El Embryoscope es un tipo de incubador que lleva integrada una tecnología denominada TimeLapse que toma una serie de imágenes de manera secuencial y permitiéndonos obtener una película y así monitorizar el desarrollo embrionario durante 24 horas al día. Con esta tecnología podemos realizar una mejor selección del embrión a transferir ya que nos proporciona mucha y buena calidad de la información que obtenemos.